Julio N. fue sentenciado a 19 años y 8 meses de prisión por el delito de violación, donde fueron víctimas miembros de su propia familia. Los delitos por los que se les acusó y se le encontró responsable fueron los de violación equiparada agravada en concurso real con violencia familiar y lesiones agravadas. El sujeto habría agraviado a una menor de identidad reservada en diversas ocasiones durante el año 2019 en una colonia del municipio huasteco de Ciudad Valles. Debido a este, un agente de la Fiscalía recopiló los indicios pertinentes y actuó conforme a la ley, a quien posteriormente se le dictó una orden de aprehensión y fue detenido por la Policía de Investigación. Julio, que ahora fue sentenciado, enfrentó su proceso penal ante la autoridad judicial hasta llegar a un juicio oral, durante el cual la Fiscalía presentó pruebas contundentes para demostrar su responsabilidad.